saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de el mclaren safe porque como sabemos este es el nuevo hypercar de walking que se acerca bueno se vio hace más de un año pero ahora el el modelo cuyo código por ahora es veces 03 que está inspirado en el visión gran turismo concept ha vuelto a aparecer esta vez como un ejemplar camuflado y en un registro de patentes confirmando su diseño y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el nuevo hypercar de walking acaba de infiltrar su diseño infinitivo en la oficina patentes en japón bueno su diseño va a estar inspirado en el mclaren ultimate vision gran turismo de del vídeo del videojuego jet sport y va a contar con la misma base y el mismo tren motriz híbrido del mclaren speed tail bueno desde aquel descubrimiento desde aquel descubrimiento hace más de dos años uno más de uno soñaba con que ese impresionante modelo concept de mclaren que fue creado para el videojuego gran turismo sport llamado ultimate vision gran turismo pudiera hacerse algún día materializarse dentro de la vida real otro incluso veían en en esta creación una interesante propuesta para el reglamento hypercar teleman a partir de este 2020 en todo caso lo que queda claro que a partir de de ese atractivo prototipo nace va vanas iban a ser un nuevo y extremo modelo después de la confirmación por parte de la automotriz mclaren de de que van a desarrollar un una exclusiva máquina bajo el nombre originalmente de bc03 ahora ya hace unos meses surgió la noticia del registro del nombre save por parte de la automotriz de walking un modelo que ya se vio al descubierto con el que aparecería su aspecto definitivo a través de una filtración en la cuenta oficial de instagram de la de la compañía de walking y que ahora se confirma con la aparición de este ejemplar camuflado en un concesionario de la compañía de walking y el registro de sus de su diseño en la oficina patentes precisamente en japón por las imágenes en su día y aparecían lo suficientemente realistas como para que se piense en que se está ante las primeras imágenes oficiales de este nuevo modelo y ahora se confirma un año después con estas apariciones en la que se replica al milímetro lo que se vio en aquel momento sobre esta máquina la propia automotriz de walking adelantó ya adelantó que sería el buen resultado de la unión de la base de su modelo speed tail con un aspecto mucho más agresivo y en y en sintonía con el concept virtual que la misma automotriz británica creó para este famoso videojuego de carreras ahora y así por ejemplo de las fotos que se ve en la parte posterior o la zona de la cabina son muy similares al hyper gt de la automotriz de walking pero aquí se ve potenciado con un un gigantesco alerón posterior y también posterior una aleta tiburón y en general una carrocería más compleja repleta de aletines y entradas de aire y rematada con un con una combinación de colores que hacen acordarse definitivamente de él del mencionado ultimate vision gran turismo que ya se puede ver justo justo aquí abajo bueno y según el fabricante británico este pc 03 iba a ser en un principio un automóvil único creado a medida para uno de sus compradores por su filial mco aunque hay otros rumores que hablan de una limitadísima serie de cinco ejemplares en su interior se puede incorporar el mismo bloque híbrido que se está desarrollando para el speed tail lo que significa que tendrá más que tendrá como potencia más de mil cd en un en un motor biturbo tipo de ocho de cuatro litros que van que ahora posee motores eléctricos en la parte frontal así estos dos modelos serían los primeros en estrenar la nueva tecnología híbrida de mclaren que según el plan el plan track 25 de la de la compañía con cuartel general domiciliado en walking acabaría llevando al resto de serie durante los años siguientes según todos los datos ya y habrá que esperar y habrá que esperar algo más para que se conozca una más precisa información este modelo cuyo código es dc03 sería una una versión mucho más radical ligera y muy posiblemente centrada exclusivamente a la pista de la fórmula speed tail eso sí bajo un traje diferente a pesar de que de que esta creación a pesar de esta creación todo apunta a que no se va a conocer no se va a conocer con detalles sus características hasta el próximo salón del automóvil de ginebra el cual sería ya en 2021 y con esto me despido adiós camifuera chao